¿Les gustan las ferias artesanales? Me encantan. ¿Les gusta la playa? ¡Uh! Más todavía. Más todavía. Listo, vamos. Carlos Alberto López tiene todo eso y más en un solo lugar. Maravilloso. Exactamente. ¿Cómo están? Qué gusto de saludarles. Un beso para ustedes, un abrazo para ustedes y también un saludo muy cordial para ustedes en casa. Estamos nada menos que en Coquimbo, en el lugar donde habitualmente se desarrolla la fiesta más grande de Chile, la Pampilla. Y en el 18 de septiembre tiene hasta un día feriado, el día 20. Pero ¿saben qué? Miren lo que está pasando hoy día. Miren por favor la cantidad de locales, porque este inmenso lugar se transformó nada menos que en la feria navideña más grande de Chile, la Pampilla Navideña. Conozcámoslo en la siguiente nota y ya estamos conociendo los detalles con cada uno de los protagonistas y emprendedores aquí en Coquimbo. Hasta hace unos días las calles de Coquimbo estaban colapsadas por los vendedores ambulantes. Poco o nada podían hacer los inspectores municipales que hasta fueron atacados en algunas oportunidades. Ante este escenario adverso, el alcalde Ali Manucheri ideó la forma de dar un espacio a los comerciantes, a las pymes, a los artesanos. Y fue así como reabrió este enorme recinto que cada 18 de septiembre alberga la fiesta más grande de Chile. Y la transformó ahora en una Pampilla Navideña. Primeramente pensamos que no iba a funcionar, pero fue un error porque nos dimos cuenta que sí está bueno. Es verdad, no estaban muy convencidos. Pero el pasado fin de semana batieron todos los récords en ventas. Más de 50.000 personas visitaron la Pampilla. Llevamos dos días acá y ya hemos vendido casi todo. Hay que venir acá en vez de ir al mall. Sobre todo que aquí los pasos son abiertos y todas esas cosas. Son más de 600 puestos que fueron habilitados con estos tordos, luz eléctrica y hasta seguridad. Pero no es gratis. 500 pesos por 7 días. Vale decir 71 pesos cada jornada. Claro, o sea, son 500 pesos y es algo súper simbólico. Por los 6, 7 días que son, 500 pesos no nada. Como no venden una luca. La Pampilla Navideña es casi un paraíso para los emprendedores. Y acá ustedes pueden encontrar de todo. Ropa, juguetes, artesanías. Que acá tienen la mejor opción para regalar. Todo relacionado con terapias, con cuarzo, alineación de chacra. Mejor regalo para la mujer, hombre, abuelita, abuelita, lo que quieran encontrar acá. Esto ayuda mucho, mucho, mucho. Yo me acoplé a esto hace poquito y hace como tres meses más o menos. Y bien, excelente, me ha ido súper bien en esto. Esto yo lo hice en mi casa durante la pandemia. Y resulta que yo tengo depresión. Entonces esto me ayudaba a salir de la depresión. Un impulso para los emprendedores que da vida nuevamente a este enorme terreno tan querido por los coquimbanos. Una tradición acá en la región y la gente está echando de menos estar aquí en la pampilla, yo creo. Por eso viene mucha gente para acá. Tenemos de todo aquí, todo barato aquí. La nueva pampilla de Coquimbo. Nuestro alcalde colocó esto, pero está muy, muy, muy bien. Ah, por si no entendió, las propinas del estacionamiento irán en ayuda de agrupaciones que van al rescate de los perritos abandonados. La pampilla navideña estará abierta al público hasta el próximo viernes 24 de diciembre. Ya hay una serie de ofertas, hay juguetes, hay novedades, hay cosas maravillosas como estas burbujitas. Mire qué maravilloso. ¿Cómo le ha ido, señora, aquí en la pampilla navideña? Excelente, gracias a Dios. Tiene muchas ofertas, tiene una cantidad de juguetes. Y quería mostrarles permiso, señora. Una serie de novedades como, por ejemplo, esta. Para los que les gusta, por ejemplo, hacer los juegos de azar, tienen estos que son para probar los traguitos, hacen una cosita por ahí. Y esto que está acá, señora, por favor, cuénteme, ¿cómo se llama esta novedad? Esta es la caquita musical. ¿Cómo? La caquita musical. ¿Cómo eso de la caquita musical? Caca musical. Muchos bebés les da miedo sentarse en la pelea por primera vez. Entonces, con la musiquita, ellos se sientan entretenidos. ¡Ay, qué lindo! O sea que cuando el bebé viene y hace sus necesidades, se le pone la música. ¡Me encantó! El premio musical. ¿Qué les parece? ¡Me encantó, cariño! Oye, ¿qué les parece, Mirna? Yo quiero una vez. Un montón. ¿Cuánto cuesta? De otras ofertas. ¿Cuánto cuesta? Que vamos primero con ustedes y de ahí les estoy contando. Excelente. Más caquita. ¿Cuánto cuesta esta? La caquita musical me encantó. ¿Cómo salen 30? ¿30? 30 mil. 30 mil pesos. Maravilloso. Y mira, tiene todo en color de niñita y en color de niñito que tiene esto para que no salpique, miren, para que el bebé no tenga su problema, que se le escape nada. Bueno, ¿qué les parece, muchachos? Esto y mucho más dentro de los próximos minutos. Mirna, voy contigo y regresamos acá a la feria navideña más grande de Chile. ¡Es Zampilla la feria más grande! Así lo vemos en el dron, en la imagen aérea, entonces, que nos presenta Carlitos López. Oye, nos volvimos locos con la famosa caquita musical, como le dijo aquí su propietaria, vamos a bajarla, vamos a bajar los precios. Si usted viene a la pampilla, encuentra el toldo rojo, podemos hacer una oferta especial si dicen que viene de parte de tu día de Canal 13. Costaba 30. Costaba 30, cuesta 30. Si viene de parte de Canal 13, hablemoslo con el regreso. ¿Qué dice el jefe? Sí, la dejamos, la suma de 25 mil. ¡Bien! Tienen que decir que vienen de parte de Canal 13 y se llevan la caquita musical a tan solo 25 mil pesos. Y pueden encontrar de todo. Miren, miren, miren esto. Escuchen, escuchen. Oiga, tenemos toda la liquidación en su tienda Pampilla. Estamos en liquidación locura de precios bajos. Recuerde, aquí en su programa favorito, su día. ¿Qué te parece? ¡Bien! Todos estos productos pueden encontrar de todo. Pueden encontrar acá, miren la cantidad de productos electrónicos, ¿cierto? No se me arranque, ¿sí? ¿Todo barato? Todo barato. Todo barato, perfecto. Vamos a seguir avanzando y la veíamos en la nota. Esta amiga se hace estos productos que son realmente maravillosos. Miren, por favor, todas estas artesanías que hace usted con sus propias manitos. ¿Cómo está mi niña? Bien. ¿Cómo le ha ido? Lo más bien. Cuénteme una cosa, usted como emprendedora, ¿cómo le favoreció? El hecho de tener esta posibilidad de tener este puente. A mí me favoreció porque yo trabajaba en casa, pero no tenía donde un lugar donde venderlo. Entonces, para mí fue esto una buena posibilidad que me dio el sindicato Nueva Costanera. Perfecto. Y acá, por tan solo 500 pesos los 7 días, pueden en definitiva estar acá presentes.